mis amigos y amigas muy buenos días a todos espero y se hayan levantado con energía espero y se hayan levantado con felicidad yo ya ando aquí levantadita hoy temprano hoy es dejen me acuerdo qué día es casi siempre se me olvida pero hoy es miércoles 29 de abril y ya ando aquí levantadita mis amigas y amigos primeramente quería darle las gracias a todos en el vídeo de ayer por todo su apoyo muchísimas gracias todo va a estar bien primeramente el eterno también otra cosa que miren los comentarios todavía no los he contestado porque ayer tuve que hacer unas cositas en la tarde pero hoy se los contesto todos me voy a ir uno por uno contestando mis amigos y amigas así que nada más quería decirles que leí que algunos decían que una persona parece que me dijo que no esté tan negativo todo el tiempo o algo así algo así más o menos me dio a entender que los en vez de decirles que estamos enfadados de estar en casa que les diga pues que que deberíamos de quedarnos en casa y acuérdense yo siempre si les he dicho si les digo yo me enfado yo voy a ser reales con ustedes ay yo sé que todas estamos pasando por esto y es normal somos humanos nos vamos a enfadar nos vamos a enojar sea lo que sea les voy a ser reales no les voy a estar poniendo algo ficticio pues que como hay no yo estoy bien feliz en mi casa no quiero salir para nada no les voy a decir la verdad yo también paso estoy pasando por lo mismo mismo que ustedes pero esto sí les he dicho siempre sean prudentes al salir tengan cuidado lávense sus manos protéjanse no salgan si no tienen que salir yo como yo ahorita tengo que ir a la tienda porque mi refrigerador ya está mirando mirando en medio vacío pero la verdad no lo voy a hacer todavía la mejor mañana o pasado mañana tengo días que ocupo ir pero no siempre le estoy dando la oportunidad a mi refri que se vacía completamente para cuando vaya valga la pena la salida a las tiendas también lo que estoy haciendo que si de repente voy a ir a la tienda nos preguntamos aquí entre los hermanos ocupas algo yo voy a la tienda yo te traigo un viaje para para todos y así no tienen que salir especialmente con la joyis que ella se está manteniendo como quien dice no ha salido para nada parece que está saliendo una vez por mes ella así que eso sí les estoy diciendo sean responsables tengan mucho cuidado ayúdense unos con otros pero es normal lo que les estoy diciendo es muy normal que de repente nos sientamos como que estamos enfadados o estamos un poquito bajos en ánimos pero mis amigas aquí nos vamos a echar ánimos unos con otros cuando yo ando desanimada yo miro que ustedes me animan y cuando yo miro que ustedes andan desanimadas que me han mandado mensajitos yo las animo así que de ninguna forma hola ese es mi esposo vino a saludarlas y pero lo que les seguía diciendo ahorita antes de seguir al siguiente tema que de ninguna forma les estoy diciendo que que se vayan a la calle ni nada de eso mis amigas yo nunca las voy a aconsejar y mis amigos yo nunca los voy a aconsejar que hagan algo así no sé si en sus estados se les está permitiendo el salir como a parques con tal de mantener a distancia pero aquí en Arizona si se nos permite digamos ir al parque pero a mantener nuestra distancia así que yo creo que a lo mejor eso voy a hacer yo al ratito para salir un ratito sin tocar nada puedes llevar a los niños que no toque nada nada más ir a dar una caminata para que respire un aire fresco afuera y mirar la naturaleza yo soy un gusano en vida completamente ustedes me conocen todos los que han estado aquí conmigo desde el principio del canal ustedes saben que mi familia es una bola de gusanos nos encanta de esos que comen lo verdecito que lo verde los los como se puede decir les da vida a nosotros crecimos en un lugar donde estaba completamente abierto donde estaba bellísimo las mañanas un rancho pues y eso me alegra a mí aquí en Arizona es completamente lo opuesto siempre nos preguntamos qué estamos haciendo aquí en Arizona hasta ahorita nos deberíamos de mover un estado verde un estado con más vida pero pues aquí nos dejó mi mamá y mi papá así que siempre jugamos y decimos lo mismo aquí nos vamos a quedar porque aquí nos dejaron así que es la culpa de mi mamá y mi papá que estamos viviendo en Arizona pero pues aquí estamos así que mis amigas cuídense mucho a el siguiente tema ahorita que mi esposo vino la saludo aquí les quería decir que creen que ya lo dejaron sin trabajo por dos semanas y es que lo que pasó que en su trabajo dos personas hace como dos semanas salió una persona positiva al virus y apenas hace antier o hace unos días para atrás salió la segunda persona positiva así que como quien dice dejaron irlos a todos porque quieren saber a ver si tal vez a lo mejor algo alguna otra persona infectada o cualquier otra cosa que salga en esas dos semanas que los dejaron ir así que aquí tengo mi esposo conmigo por dos semanas anda ahorita ya a punto de hacernos nuestro desayuno porque ya tenemos hambre yo también y luego déjenme arreglo que miren ando como que me peleé con la almohada y el peine y el cepillo como siempre les he dicho pero si ya se fue a hacer nuestro desayuno él es el encargado es el chef de los desayunos yo soy la chef de las comidas así que ahorita vamos a ver a ver qué comemos mis amigas las quiero mucho hay que seguirle adelante hay que hay que hacer esto tenemos que hacer esto que otra cosa había otros chismes más que les tenía pero a la hora de prender la cámara para los que no sepan a mi cuñada Karen cae a abrir su propio canal siempre mis los links se los dejo siempre en mi descripción y luego también al final de los vídeos hay veces salen las bolitas con las caritas de ellos pero abrió su canal así que los que quieran ir a verla y hacen cocina hacen un poquito de todo igual como yo empecé haciendo cocina un poquito de todo también así pero vayan y visítenla y quédalo les dije oh que Karen cae a siempre nos decía cuando nos miraba que nos confundíamos ay es que nada más abreles como que les estás hablando a tus amigos y le decía ya no es lo mismo ya cuando prende uno la cámara se asusta no se asusta uno sino que son tantas cosas lo que tiene que decir uno que a la hora de la hora hay veces como le salen burradas uno de la boca de repente ya cuando miro el vídeo y lo estoy editando dije las cosas al revés como el otro día en los taquitos dorados dije cuando les tuve que borrar una parte donde decía grabé los tacos cuando los estaba dorando y quise decir que había dorado los tacos cuando estaba grabando así que hay veces que dice unas cosas voltea las palabras de repente no se acuerda de la palabra que uno está queriendo escoger en ese rato o quiere decir en ese rato hablamos el español pero a la mera hora de la hora se le olvida a uno acuérdense no somos profesionales somos personas que nada más un día empezamos a grabarnos y a subirles esto a ustedes así que cuando me ayudan a decir cosas ignoren ustedes nada más con que entiendan lo que dije pero me da risa que ahora ella ya sabe de lo que estoy hablando que dicen no tuve que decirlo una y una y otra y otra vez y le digo es que si pasa de repente que no sabe uno lo que dice pero ahora sí ya sabe lo que es bueno así que mis amigas vayan y denle una visitadita a suscríbanse a su canal y allá está en la esposa del toribio del ay no no dice que no diga que la esposa del toribio es la esposa de mi hermano ramón pues pero ya ven ahí viven todos el toribio el rey y toda la bola así que mis amigas vámonos a desayunar y en un ratito les sigo grabando ya anda entrado haciendo desayuno ya está en la esposa del toribio del toribio a un saludo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estas lechuguitas me las acabo de comer el otro día Es de la lechuga larguita que se llama Romaine Estas las compre en Sam's Club Pero nada mas les corte Ahí así Y miren las puse en agua Y ya están creciendo Y estas cebollitas ya las tengo desde hace tiempo Ahí metidas en agua Ya les corte dos veces los tallitos que le crecen Para hacer como noodles chinos Con carnita y eso Parece que hay ando un pedacito de Apenas el otro día le corté Miren acá ando un pedacito flotando De que el otro día en la noche fui y les corté Las volví a recortar Porque ocupaba cebollita verde Y otra vez ya están creciendo Así que si ustedes tienen un ramito de cebollitas En vez de tenerlo en el refrigerador Métanlo a su agüita Y van a ver que le van a seguir creciendo los tallitos Creo que a lo mejor voy a comprar Cuando vaya a la tienda otros dos ramitos Y así tengo bastantes para seguir creciendo Y lo que ocupe aquí en la casa Y mis dos lechuguitas A ver que tan grande se ponen Les digo que tengo alma de gusano Todo lo verde me encanta Así que ahí están mis cebollines Y mis lechuguitas Pues amigos y amigas Nos íbamos a salir al parque Como les dije hace rato Que íbamos a ir a dar una vuelta Pero que creen Que nos cierran los parques temprano Y según yo Era bien temprano todavía Igual que ya está tardísimo Así que nos salimos Aunque sea aquí a dar la vuelta En el terrenito Este vacío que les digo Que hay junto a la casa Miren me acompaña esta princesa Y su muñequita Es una muñequita Que le regaló mi hermana Loida Para su cumpleaños Y anda bien contenta Con su muñequita Para un lado y para otro Yo que no le agarré juguetes Porque según yo Ya está grandecita Ya no va a jugar con ellos casi Pero parece que fue Una de las cosas Que más les gustó Los juguetitos Porque Como toda niña Todo niño Siempre le siguen llamando la atención Ya tiene ocho añitos Pero todavía de repente Se pone y juguetea Con Con un juguetito Con una muñequita Así que Así que Gracias a la Yoyis Que le dio su regalito A mi niñita Y ella anda bien feliz Con su juguetito Ahí para arriba Y para abajo Amigos Andamos acá afuera Nos salimos ya Por fin Ya son como las ¿Qué serán? Las 7, 8 de la noche Pero a ver Déjenme ver A ver si Le pedí el teléfono A mi hijo Porque mi teléfono Está malísimo Para agarrar En la noche O grabar en la noche Como que No Captura bien La imagen Se mira puro negro Completamente Nos vinimos a una lagunita Es un parquecito Que está aquí Y yo ya las traje En un video Antes aquí O sea Vinimos a caminar Un rato Anda muy poquita gente Y la verdad Que cada vez Que se va a encontrar Uno Se uno ¿Cómo se dice? Se brinca Para el otro lado Del zacate Y las otras personas Para el otro lado Pantale Por irles grabando acá Ya mero me iba un hoyo Se me cayó La chancla La chancla La mamá mexicana Trae chancla Sí Es que No fue planeado Nada más Lo que salimos Fue a Llevar a los niños Un ratito A manejar Para distraerlos Y ya de ahí Paramos aquí En este parquecito Se siente bien A gusto andar aquí afuera Está bien bonito Miren Si se alcanza Mirad Está bien bonito Está bien guapo Él También mi princesita Ahí sigue con su muñequita Así que Vamos a dar la vuelta aquí Pero les digo a ellos Qué raro Les dije No toque nada Nada más vamos a caminar Y a Relajarnos un ratito A ver Les voy a apagar la cámara Porque si no Aquí de repente Siento como que voy a azotar Es que por ir mirando Acá enfrente Y luego me voy encandilando Con la luz esta Así que no No puedo mirar Pero miren Qué belleza Y está corriendo Una brisita Ya fresca Ya está refrescando El día Siendo que hoy Estuvo bien caliente ¿Verdad babe? ¿Como cuántos? ¿100 algo? Sí La alta La alta La alta Es como 106 Parece que 106 Fue lo más alto Que hemos subido Ya en estos días Pero Sí ya Arizona ya cambió Bueno Dejen apago la cámara Los miren un ratito Si Gracias Si Te